¡Llámelo a Bubi! ¡Bubi! ¡No esperes el jueves! ¡Bubi, mi amor no soy! ¡Vení! ¡Eh! ¡El querido Bubi! ¡Llámelo! Está perdiendo lo que un acero. Bueno, voy a hacer una paja y me voy a cortar. Bueno, y lo mandamos, gracias. ¡Ah! ¡Shh! ¡Despacito! Usted la vieja de... ¡Ah! ¡Despacito! ¡A ver si va la puta que te pagas! ¡Pónele voluntad a la concha de tu madre! ¡Pónele voluntad! ¿Qué te pasa? ¿Te duele la cola? ¡Te duele la cola!